¡Bienvenida, Benítez! ¡Bienvenida! Buenas tardes, buenas tardes, Johanna, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los televidentes. Lucecita, este, ha estado tan activa fuera de Puerto Rico en los últimos meses, casi diríamos en el último año, que hay muchos póricuas que piensan que ya ni siquiera vives aquí. Sí, estábamos hablando precisamente del maquillaje de eso, de señores, yo estoy en Puerto Rico y vivo en Puerto Rico, y este es mi país, no lo pienso abandonar, o sea, hago mis saltitos a Buenos Aires, salto a Estados Unidos, distintos países, pero no me he ido de mi país. Imposible. Eso es imposible, yo no podría vivir fuera de este país, si por eso es que llevo tantos años aquí, ahora resulta ser que la gente en la calle me pregunta, ¿Adiós, te dejo de cantar? Porque es que como no se te ve mucho por televisión... Y se me escucha menos en la radio, imagínate. No, pero es que yo me he dado cuenta, el medio de la televisión es sumamente importante, porque el artista deja de tener exposición televisiva, y la gente entierra a uno con una facilidad increíble. Qué cosa, fíjate. Sin embargo, por falta de producción, Lucy, y por falta de actividades profesionales, no es, puesto que no solamente has mantenido tu actividad discográfica vigente, tanto así que tengo entendido que tienes una producción reciente que ha gustado muchísimo. De hecho, te la traje, me tomé la... Si no me lo dices, ahí se queda. Algo me tocaba. Mira, traigo un pueblo en mi voz que es el famoso concierto, mira, cuando lo abren aquí, se ve muy lindo, así lo pueden tomar. Sí, aquí... Ella tiene la portada y yo la contraportada. Yo tengo la portada y ella tiene el interior. Esto es un trabajo hermosísimo de Antonio Martorell y de Gabriel Suau. Este fue el concierto de hace años, el famoso trae un pueblo en mi voz, que está ya en circulación. Esta es la más reciente grabación que acabo de hacer, grabado en vivo. ¿Grabado en vivo? En vivo a todo color desde Bellasarte. Fantástico. Ah, y traje uno para vos también. ¡Pobre, mira, viste! A Johanna le debo el cassette porque me pidió el cassette para el carro. Por eso no le voy a grabar, le hacemos copio. Mira, este disco, que veo que es doble, tiene una cantidad enorme de números musicales. Sí, porque es un concierto de dos horas ahí completito. Este sale un poco más caro que los otros, pero no me protesten, el producto es bien caro. Mira, y entonces esto veo que está editado por Lobo, que es tu firma discográfica. Es mi compañía discográfica. ¿Quién está ocupándose de la distribución? Yo misma. ¿Tú mismita? ¿Estás llevando con tus cajitas? No, yo tengo un empleado que hace eso, un muchacho que trabaja para mí, mi primo. Él los reparte a la 15, pero yo los produzco, yo los mando a hacer, yo hago las órdenes, para tener un control de qué se vende. Efectivamente, el público quizá entiende muy poco de por qué tantos artistas han recurrido a evitar sus propios discos y hacer su propia distribución. Y es que realmente esa es la única forma de controlar, no solamente la calidad, sino el contenido, el material que se incluye en la grabación, la ejecución a nivel de grabación y además de controlar la distribución. Sí, controlar la venta, que es mucho, mucho, muy importante, con tantos satélites que hay por ahí, imagínate. A propósito de los trabajos discográficos, pues también continúas activas en las presentaciones personales y entiendo que mañana habrás de presentarte en la Universidad de Puerto Rico. Porque mañana no, el jueves, el jueves, mañana es miércoles, pasado mañana vamos a estar con un concierto que se llama Éxitos. Es una recopilación de, no de todos los temas, porque tendría que hacer un montón de conciertos para eso. Pero hicimos un escogido bien lindo y lo vamos a presentar en la Universidad de Puerto Rico el jueves 12, a las 8 de la noche. De la despedida de los estudiantes, el cierre de curso. Es con nosotros ahí en la Universidad. Ah, y a propósito, hay taquillas también a la venta en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. De modo que no solamente es para los estudiantes, está abierto al público. Sí, también está abierto al público. De modo que si usted sospechaba que usted cita, no estaba en Puerto Rico. Estoy aquí, estoy aquí, viva. No solo está aquí, está activa discográficamente, sino que está activa a nivel de presentaciones en vivo, presentaciones personales en nuestros escenarios y su oportunidad para verla, la más pronto, es este jueves, a las 8 de la noche. Pero va a haber una función a mediodía. No, no, la función es por la noche, a las 8 de la noche. Es que habíamos recibido información del Centro de Actividades de la Universidad. Sí, porque a veces yo he hecho espectáculos a mediodía allí también, que son divinos. Lo hacen a las 8 de la noche. Pero esta vez ya más formada por la noche, en el teatro, con toda la noche. Estoy segura de que la dinámica que se desarrollará en ese concierto va a ser de esas muy especiales que logras en tus espectáculos, porque con los estudiantes allí presentes y con Luzucita, con tantos éxitos para incluir en un concierto titulado Éxitos, pues indudablemente va a ser algo muy especial. Va a ser lindo, va a ser lindo. De verdad los espero por allá. Te auguro un éxito más. Ay, gracias, mi vida. Y ya sabes que aquí tienes tu casa. Gracias. Y amigos, en breve vamos a saber algunos detalles sobre las películas que se encuentran a partir de esta semana en los clubes de video. Como ustedes saben, esto está a cargo de nuestro compañero Pedro Sánchez.